El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos, pero podemos llamarlo México. Y el nombre oficial de nuestra entidad es México. Lo llamamos Estado de México para distinguirlo de la Ciudad de México y del nombre de nuestro país. El Estado de México se ubica en el centro del país y colina con ocho unidades. Al norte se ubica en Querén, al noreste con Hidalgo, al este con Tlaxcala y Cuebla, al oeste con Michoacán y al sur se ubican la Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Su capital es Toluca de Lervo y está formado por 125 municipios, los cuales a su vez se dividen en localidades de diferentes tamaños, ciudades, pueblos, comunidades, barrios y rancherías. A las localidades que pertenecen a un municipio, pero físicamente no están movidas a él, reciben el nombre de islas municipales. Los nombres de los municipios tienen distintos orígenes aquí en el Estado de México. Algunos tienen ránsito mexicano, como Jalaplaco, Texcoco, Chalco y Cuantitlán. Otros tienen nombres de personajes religiosos, como Santo Tomás o San José del Rincón, con nombres compuestos, uno de origen religioso y otro de origen prehispánico, como San Juan de Tihuacán y Santiago de Nistencos. Mientras que a algunos se les agregó el apellido de un personaje histórico, por ejemplo, Jualcaco de Berreosal o Almoloya de Juárez. Muy bien, pues ya tenemos toda la información de esta primera cápsula y vamos a arrancar con las preguntas. Pongan mucha atención, en su celular van a picar el color que ustedes consideren es la respuesta correcta. Vamos a tener también un cronómetro que va a ir bajando conforme pase el tiempo. Mientras más rápido contesten, más puntos pueden hacer. ¿Sale? Entonces, adelante con el cuestionario. Empezamos con una falso y verdadero. ¿El nombre oficial de nuestro país es Estados Mexicanos? ¿Esto es falso o es verdadero? Falso es rojo, verdadero es azul. Y ahí está el cronómetro que va bajando, va bajando, hasta que nos da la respuesta correcta que es falso. El nombre es Estados Unidos Mexicanos. Y vamos a ver cómo 24 le atinaron. Y aquí tenemos una tabla, este es un score y nos va a dar las posiciones de puntajes mayores. Vamos a ver que Santiago tiene 829 puntos. Todos los que están aquí la tuvieron bien, pero Santiago contestó en el menor tiempo posible. Cuando contestas en el menor tiempo posible, haces más puntos. Entonces, ya vimos cómo es con esta primera pregunta. Y vamos adelante, por favor. ¿Cuántas entidades colindan al Estado de México? 5, 6, 7 u 8. Recuerden que esta información la vimos en la cápsula informativa. La respuesta correcta son 8. 8 son las entidades. Y vamos a ver cuántos le atinaron. 27 de los participantes la tuvieron correcta. Muy bien, felicidades. Eso quiere decir que son muy inteligentes y ponen mucha atención. Vemos ahora la tabla de posiciones. ¿Cómo se va moviendo? Y hoy Axel está en primer lugar. Muy bien, Axel. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Entidad con la que colinda al norte el Estado de México? Querétaro, Claxcala, Guerrero o Morelos. ¿Al norte del Estado con qué colindamos? Está muy fácil. Sí, concentramos y ponemos atención, sobre todo en la cápsula informativa. La respuesta correcta es Querétaro. Y vemos cómo 30 lo acertaron. Están por romper récord. Casi todos están atinándole bien a todas las preguntas. Muy bien, a ver, vamos con algo un poquito más complicado, más difícil. Vamos a medirnos. ¿Entidades con las que colinda el Estado de México, pero al sur? Querétaro y Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, Morelos y Guerrero o Durango y Chihuahua. ¿Con quién colindamos al sur? Son dos estados. Y la respuesta correcta es Morelos y Guerrero. Vamos a ver. Que tenemos 24 de los participantes batinaron. Oigan, están por romper récord. Ahora vamos con una pregunta de falso y verdadero, que también está regalada, ¿eh? ¿La capital del Estado de México es Toluca de Lerdo? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Que nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Toluca. Eso les puede dar una gran pista. Porque la respuesta correcta es Verdadero. Muy bien, 37 la tuvieron correcta. Son muy inteligentes. Ahora vamos con esta pregunta que es súper importante, ¿eh? Esto es súper importante que lo sepamos. Número de municipios que conforman al Estado de México. ¿Cuántos son? ¿Son 125, 130, 145 o 123 municipios? La respuesta correcta es 125 municipios. Les digo que casi todos lo tienen bien. Ahora vamos con una pregunta de falso y verdadero. Estas preguntas me gustan mucho. ¿A las localidades que pertenecen a un municipio, pero que no están unidos a él, reciben el nombre de islas municipales? ¿Esto es verdadero o es falso? La respuesta correcta a esta pregunta es Verdadero. Exactamente. Se llaman islas municipales. Y vemos cómo se mueve esa tabla de posiciones que no ha dejado de variar. Eso quiere decir que está muy reñido y muy entretenido esto. Vamos con la siguiente pregunta. Selecciona el nombre del municipio que tiene raíz mesoamericana. Recuerden, en el nombre. Coacalco de Berriosaba, Santo Tomás Acambay o Texcoco. Esto lo vimos en la cápsula y tiene que ver con los nombres. Raíz mesoamericana. La respuesta correcta es Texcoco. Y vemos que casi todos la tienen correcta. Esto está increíble. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué tal? A ver, se mueve ahí la tabla de posiciones, pero esta está muy padre. Vamos a ver cuál es un ejemplo de un municipio con un nombre compuesto entre un origen religioso y un origen prehispánico. San Juan, Teotihuacan, Texcoco, Chalco o Almoloya de Juárez. Recuerden, origen religioso y prehispánico. La respuesta correcta es San Juan, Teotihuacan. ¡Qué bárbaros! Todos lo están acertando. Y vamos con la última pregunta del primer nivel. Ya con eso estamos concluyendo el primer nivel. Es una pregunta muy simple y es una pregunta de las que más me gusta. De falso y verdadero. Los municipios también pueden tener el apellido de un personaje histórico como Cuacalco de Berriozábal. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Esa está regalada, ¿eh? Y también recuerden que lo vimos en nuestra cápsula informativa. La respuesta correcta, que estoy seguro que todos la van a tener bien, es verdadero. Treinta y dos le atinaron. Eso es muy bueno. No, exactamente. También tienen nombres de personajes históricos. Y, ¿cómo se están sintiendo? ¿Les está gustando? ¿Van bien? Ahí está la tabla de posiciones de este primer nivel. Y ahora vamos a ir a una segunda cápsula informativa. Pongan muchísima atención y concéntrense. Esta cápsula informativa nos va a ayudar para complementar el segundo y también el tercer nivel. Entonces, mucha concentración y adelante con la segunda cápsula informativa. La extensión territorial del Estado de México es de 22,499.95 kilómetros cuadrados y ocupa el lugar 25 en extensión territorial respecto a las demás entidades del país. Es el estado más poblado que cuenta con dos zonas metropolitanas, la del Valle de México y la del Valle de Toluca. En nuestra entidad, se encuentra el segundo municipio más poblado del país, en Catepec de Morelos. Y en el Estado de México, la mayoría de sus habitantes son niños, niñas y jóvenes. Más de la mitad de su población tiene menos de 30 años. Además, habitan diferentes grupos étnicos, como los otomíes, daguas, atlasincas, tlahuicas, y el más numeroso es el de los más altos. También, nuestro Estado es el tercer productor nacional de maíz y ocupa un lugar destacado en la producción de leche, carne de res y de borré. Y ocupa el primer lugar en la producción nacional de flores como clavel, rosa y crisantemo. También, produce más ollamel que cualquier otra entidad del país. Y la industria manufacturera es la actividad económica más importante de nuestro Estado, porque genera más ingresos y aporta más de la cuarta parte de la producción industrial del país. Muy bien, pues qué interesante todos estos datos y toda esta información que vimos en esta cápsula informativa. Recuerden, nos va a servir para complementar las preguntas del segundo y del tercer nivel. Así que, adelante con las preguntas del segundo nivel. ¿El Estado de México ocupa el lugar 23 en extensión territorial en comparación con las demás entidades del país? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿En extensión qué lugar ocupamos en el país? ¿El número 23? La respuesta correcta es falso. Ocupamos el número 25. Y ahí podemos ver cómo pusieron atención. 27 la tuvieron bien. Eso es muy, 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 muy padre y muy importante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es el estado más poblado de todo el país y cuenta con dos zonas metropolitanas? Baja California, Chihuahua, Estado de México o Jalisco. Sé que tiene más habitantes y tiene dos zonas metropolitanas. ¿Cuál será? La respuesta correcta es Estado de México. 36 la tuvieron bien. Oye, creo que este test está muy fácil. La próxima les vamos a poner algo más complicado porque ustedes se saben todas. Y vemos la tabla de posiciones. ¿Cómo se está moviendo? Y vamos con la siguiente pregunta de falso y verdadero que estoy seguro que todas la van a tener bien. ¿Existen dos zonas metropolitanas en nuestra entidad? ¿Existen dos o existe una o son tres? ¿Cuántas son? La respuesta correcta es verdadero. Muy bien. Y vamos con la siguiente pregunta. A ver si alguien de los estudiantes participantes se encuentra en este municipio para que se siente identificado. Y es nombre del segundo municipio más poblado del país. Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Tejupilco o Zumpango. Es el segundo municipio más poblado de todo el país. O sea, quiere decir que tiene mayor cantidad de población. La respuesta correcta es Ecatepec de Morelos. Ahí estuvo medio como justo en Toluca. Seguramente varios estuvieron ahí. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Muy bien. Y vamos con la última pregunta del segundo nivel. Y dice así. ¿Más de la mitad de los habitantes mexiquenses tienen menos de 30 años? O sea, que casi casi nos está diciendo que más de la mitad de los habitantes del Estado son jóvenes. ¿Esto será correcto o será falso? Respuesta correcta es Verdadero. Más de la mitad son jóvenes de menos de 30 años. Muy bien, 36 lo tuvieron correcto. Vamos a pasar al último nivel. Y quiero decirles que en este último nivel, algo muy importante es que se pueden mover todavía esas tablas de posiciones. Puede haber sorpresas. Y son cinco preguntas. Pongan mucha atención, disfrútenlas. Y vamos con las preguntas. ¿Grupo étnico más numeroso que habita en el Estado de México? ¿Otomis, nahuas, zaguicas o mazahuas? ¿Cuál es el grupo étnico más numeroso que habita en el Estado de México? La respuesta correcta es Mazaguas. Ese estuvo muy interesante. Podemos ver cómo se movió y que 26 de los participantes la acertaron. Vamos con una de falso y verdadero. ¿Nuestro Estado es el tercer productor nacional de leche en todo el país? ¿El Estado de México es el tercer productor de leche? ¿Esto es falso o esto es verdadero? La respuesta correcta es que es falso. Somos el tercer productor, pero de maíz. Muy bien. Les dije que se iba a poner más interesante porque vemos cómo se está moviendo la tabla de posiciones. Y vamos con la siguiente pregunta que dice... ¿Lugar que ocupa el Estado de México en la producción nacional de flores como el clavel? ¿Primer lugar, segundo lugar, tercer nival o ninguno de los anteriores? ¿Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar o ninguno? La respuesta correcta es... Primer lugar. Ocupamos el primer lugar. Muy bien. Estamos casi por terminar. Y sorpresa, ¿eh? Sorpresa se movió esa tabla de posiciones. Qué padre, qué interesante. Vamos, por favor, con las últimas dos preguntas. Y vamos falso y verdadero. ¿El Estado de México produce más Uyamel que cualquier otra entidad del país? ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta es... ¡Verdadero! También interesante. Interesante porque no todos la tuvieron bien. Seguramente habrá sorpresas en la tabla. A ver, vamos a la tabla. Un poco, un poco, sí. Vamos con la última. Recuerden, entre más rápido, más puntos. Actividad económica más importante de nuestra entidad. La ganadería. Industria manufacturera. Transporte o turismo. ¿Cuál es la actividad económica más importante en todo el Estado de México? Esa está padre. Qué bueno que tocó hasta el final porque es un poco confusa y difícil. La respuesta correcta es industria manufacturera. Treinta y uno de los participantes la tuvieron bien. Y felicidades, hemos completado la misión. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido, se hayan divertido. Y quiero decirles que todos, 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 todos son ganadores. Muchas felicidades. Sin embargo, hubo unos que hicieron más puntos. A mí me gustaría conocer cómo quedó esa tabla final de posiciones. ¿Cuántos puntos y cómo quedaron los primeros tres lugares? ¿Nos la podrías mostrar, por favor, Steph? ¿Cómo quedaron esos tres primeros lugares? Vamos a ver que en tercer lugar, con 19 de 20. Vale, muy bien. Igual, Marcelo con 19 de 20 y lo mismo, solamente tuvo una mala de las 20. ¡Felicidades de Díaz Rodríguez! ¡Muchas gracias! Hiciste 1,700, 400, no, 17,416 puntos. Oye, pero Marcelo casi, casi, y vale igual. Y estoy seguro que todos hicieron muchos puntos y se divirtieron y aprendieron algo muy importante. Algo con lo que ustedes se tienen que ir después de este programa es que el nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos y que los nombres de los municipios tienen distintos orígenes, desde raíces mesoamericanas, como nombres religiosos, nombres compuestos, uno religioso y otro prehispánico, o con algún apellido de un personaje histórico. Y que el Estado de México tiene 125 municipios y cuenta con dos zonas metropolitanas, la del Valle de Toluca y la del Valle de México. Si ustedes se llevan esto, hemos completado la misión y lo hemos hecho muy bien. Muchas gracias por estar atentos y una disculpa por ese link que no lo mandamos correcto, pero bueno, creo que al final se pudo componer. Les agradezco muchísimo. También a los papás, a los maestros, gracias por hacer esto posible. Nosotros lo hacemos con mucho gusto y espero que lo hayan disfrutado. Sigan aprendiendo, sigan estudiando desde su casa, porque les aseguro que aprender es la mejor forma de realizar sus sueños. Y aprender es increíble. Demostrémoslo cada día. Sigan siendo buenos hijos, buenos estudiantes, buenos ciudadanos. Nosotros estamos aquí a sus órdenes para servirles. Y nos pueden ver también en un programita que tenemos en YouTube, padrísimo, donde está Steph, donde está Jazz, que ahorita no la conocen, pero la pueden ver ahí, donde está otro compañero que se llama Luis, que se llama El Nido, que es un programa que tiene el origen en el cuidado del medio ambiente. Entonces es padrísimo. Tocamos unos temas increíbles. Y el día de hoy, todos los lunes, subimos nuestro programa. Ojalá le puedan echar un vistazo. Ojalá les pueda gustar. Nos escriben y si quieren participar en el programa, también bienvenidos. Con mucho gusto les damos un lugar en la tribu unido. La generación que va a salvar nuestro planeta. Steph, ahí en el chat, les va a poner el link del programa. Y ojalá le puedan echar un vistazo y también se puedan comprometer, como nosotros estamos comprometidos, con el cuidado del medio ambiente y de nuestro planeta. Pues muchísimas gracias. Les agradezco su tiempo, su espacio, que se han dado la oportunidad. Y quiero abrir los micrófonos para escucharlos. Que me cuenten cómo les fue, les gustó. Gracias. ¿Qué hicieron? Me gustó. ¿Qué onda? A ver, ahí estamos en los primeros lugares. Me gustó. Yo quería. Gracias. Gracias. Me gustó. Más o menos. Me gustó. Maestro. Gracias. Maestro. Gracias. 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 Gracias a Dios. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Viva la 2 de marzo, Tezcoco. Saludos, Tezcoco. Ya vimos el origen de su nombre. Qué interesante. Soy Marco. Adiós. Adiós, tocayo. Adiós. Eso está volviendo. Está haciendo fuerza. Maestro, yo no puedo escuchar. 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 Y yo les dije que lo fajaran con una faja, aunque sea de mujer. ¿Por ahí estará en nuestro primer lugar? No se le hace. Sí. Sí. A ver, ¿dónde está? Levanta la mano en nuestro primer lugar. Pero no está. Ya te vi. A ver. A ver, a ver. Dinos cuál fue el secreto. ¿Cuál fue el secreto? ¿Habías un acordeón? Tienes días días que operaron. ¿Cómo le hiciste? No, no creo que le hiciste. Poner atención. Ah, pero así, ¿verdad? Que es toda la clave. Poner atención a la atención. Muy bien. Pues muchas gracias. Y nuevamente una disculpa. Que tengan excelente tarde. Excelente tarde. Un saludo al gatito que sabe. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 A ver, antes de terminar, y ya para concluir esto, les quiero pedir un gran favor. Nos podemos tomar una foto, pero va a ser una foto especial y una foto diferente. Tenemos que hacer esta señal. Ajá. Oye, Kevin, ¿cómo te están diciendo? Esta señal y lo vamos a ponernos en la frente. Y a la cuenta de tres, vamos a gritar fuerte. Que se escuche en todo el Estado de México. En los 125 municipios. Voy a tener que... Cumplida. ¿Vale? Cumplida. Entonces, a la cuenta de tres. Pero quiero que se escuche un gritote. Que se escuche en todo el Estado de México. ¿Qué? Una. Dos. Tres. ¡Mistro! 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 ¡Mistro municipio! Y recuerden, es misión cumplida. ¿Sale? ¡Una! ¡Ole! Soy Ángel de Jesús Sánchez Flores. ¡Mistro! 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 Y no me pude poner... ¡Mistro! Ya, ya, ya. ¡Gracias! Gracias por seguir... Gracias por seguir... ¡Mistro! Buenas tardes y que la pasen bien. ¡Mistro! 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 Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Resultados fuertes. Así, ¡Gracias!